¡Agua! ¡Arriba! ¡Agua! ¡Arriba! ¿Dónde está los hinchas de agua? ¡Arriba por allá! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Odio! ¡Oígalo! ¡Sígalo! ¡Bes ganarse! Vamos a terminar con Jardín los dos ¡Sí! ¡Estamos! Con las palmas arriba 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 la rada, la tuve La rada, la severísima Erwin Rubechet ¿Cómo? Tú me quieres perder Si tu amor llegó de ti Y tú me quieres estar Nuestro amor se perdió Seguirte con el alma Y vivir de ti Y en tu hermosa y en tu Y en tu hermosa y en tu hermosa ¿Cómo? Tú me quieres perder Si tu amor llegó de ti Y tú me quieres estar Nuestro amor se perdió ¡Suscríbete al canal!